vamos a continuar con nuestras clases de alta costura ok ahora antes de que cortemos el trazo también tenemos que marcar costuras igual que en la vista vamos a marcar en el bajo 3 centímetros en la parte esta que vamos a unir igual que en la vista vamos a poner un centímetro y medio en el escote es un centímetro que es de prevención en el hombro llevamos un centímetro y en la sisa también como preventivo voy a dejar un centímetro siempre se corta al ras pero le vamos a dejar un centímetro por aquello de que tengamos que soltar o que agarrar lo que sea en el costado le voy a dejar yo dos centímetros voy a coser con uno pero dejo otro como prevención también además yo creo que ese uno un centímetro que deja ha de ser bueno para cuando la tela que vas a usar no da de sí para nada verdad como bueno para... ah si también es que lo vamos a... le vamos a pasar hilos flojos igual y entonces no lo vamos a probar y si por ejemplo lo sentimos muy ajustado ya con la tela como dice neno entonces ahí ya lo podemos soltar ese centímetro y ya nos va a quedar muy bien y vamos a recortar entonces ahora ya el trazo y vamos a recortar el hueco en donde quiero que lleve la bolsa ¿si? como esta pinza no la voy a confeccionar te acuerdas que yo aquí rectifique mi medida de cadera cuando hicimos el trazo entonces ahora no la voy a cerrar nada más voy a dejar ya tiene que estar esta cerrada esta cerrada para la hora de cortar este volumen que nos va a dar aquí de pecho no me lo vayan a aplastar ¿eh? ahora vamos a hacer la vista esta que tenemos aquí de la espalda también la tengo que calcar en el papel y misma dinámica voy a poner mi papel y la voy a trazar esta vista esta va a ser la vista de la espalda y vamos a dejar costuras igual que dejamos en el hombro de la prenda que dejamos aquí un centímetro en el escote dejamos un centímetro también como prevención esta línea va a ir en doblez de tela y en la parte de aquí abajo vamos a dejar un centímetro y medio porque vamos a entretelarla eso fue todo con la con la parte de la vista ahora ya este de la espalda si queremos que nos quede todavía un poquito más entallado podemos confeccionar esta pinza de atrás si quieren la puedes hacer y si no pues quedaría parejo así como como las batas pero para que nos quede más entallado lo vamos nosotros a entallar aquí esta pinza pero para esto tenemos que mover la pinza mira voy a subir aquí un centímetro y medio esta pinza tiene dos centímetros de ancho mira uno aquí y otro acá entonces tengo que volver a rectificar aquí la medida la línea de un centímetro aquí y un centímetro acá y voy a subirla también acá un centímetro y medio esta misma línea la voy a prolongar hasta aquí tiene que llegar y también en la parte de abajo tengo que prolongar la línea la primerita que tengo aquí la primera línea que tengo aquí de la pinza la voy a prolongar hacia abajo cuanto lo tengo que prolongar lo voy a prolongar depende de mi largo de cadera si fue de 18 la prolongo 12 si fue de 19 como es la mía la voy a prolongar 14 centímetros entonces me tiene que llegar hasta acá y ahora ya voy a unir el punto este con este para formar el diamante de la pinza y este de aquí con este otro de acá y lo voy a juntar y ahora el punto más alto con este otro también y ahora este con este y ahora esto azul va a ser nuestra nueva pinza que la vamos a agarrar la vamos a confeccionar y nos va a quedar más bonita la figura entonces vamos a marcar ahora las costuras la parte de aquí de la espalda la vamos a cortar en doblez de tela en la parte del hombro igual que en el delantero vamos a tener que dejar un centímetro en la parte de la sisa voy a dejar otro centímetro en el costado dejamos un dos centímetros verdad que dijimos que era la prevención dos centímetros y en el bajo dejaré tres centímetros en el cuello vamos a dejar un centímetro ahora les voy a decir cómo vamos a hacer un trazo para hacer un cuello sport ya que tengo los dos talles con la modificación entonces voy a tomar yo la medida del escote pero con la cinta al canto al canto es así mira paradita tengo que medir esta curva que yo le di cuánto me mide hasta el punto aquí de h y aquí tengo 9.1 centímetros y en el delantero también tengo que medir el escote pero no tengo que medir el cruce de botones ni la aletilla que ya que ya aumentamos nada más lo que es el puro escote igual con la cinta al canto lo voy a medir todo aquí alrededor mira este mide 11.4 entonces aquí tengo 11.4 quiere decir que yo tengo un escote de 20.5 y voy a hacer ahora mi trazo en un papel que tiene que estar doble y entonces voy a escuadrar pero haz de cuenta que aquí mi escuadra va a ser primero el doblez de papel voy a poner aquí mi escuadra a ver donde lo ves ahí lo ves? si ay es que estoy bien lista me sigues para donde quiera y lo voy a escuadrar aquí dice neno que este lápiz se ve muy bien si definitivamente se ve mejor que el otro día acabo con los dedos negros si pero ustedes ven ok entonces a esta línea voy a dar aquí la medida del escote que ya que yo lo sumé me dio 20.5 entonces mira voy a marcar aquí 20.5 y lo voy a volver a escuadrar ahora hacia arriba y ahora en esta parte de aquí lo tengo que dividir en 3 lo divido entre 3 y me va a dar a 6.8 entonces yo tengo que marcar aquí 6.8 aquí primero en esta línea aquí primero voy a subir un centímetro y medio y lo voy a marcar y luego aquí donde yo marqué un tercio lo voy a juntar con una línea curva lo más recto de la curvita y lo voy a juntar y ahora voy a decidir cuánto quiero de ancho de mi cuello puede ser 6 puede ser 8 realmente esto es un diseño de como tú lo quieras pero por ejemplo yo lo quiero de 6 centímetros entonces estos 6 los voy a escuadrar ahora hasta acá que va a ser la medida de mi largo del cuello lo voy a trazar hasta acá aquí ya me quedaría un cuello y ya nada más voy a formar ahora lo que es la punta de mi cuello puede ser aquí como yo quiera esto es lo que me va a dar la medida que se va a pegar en el escote entonces por ejemplo si yo quiero que mi cuello salga aquí para arriba lo puedo trazar aquí y este lo voy a juntar acá si lo quiero que me quede me lo voy a voltear poquito si 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 ok si quiero que suba nada más un poquito entonces aquí lo voy a trazar y lo voy a juntar con lo más recto de la curva a esta parte a donde empezamos puede ser esto también recto que se venga todo el pico hasta acá y esto nada más es lo que va a bajar si yo lo quiero más largo te lo voy a hacer en otro color puedo pronunciarlo más largo y lo puedo juntar ya sea con una recta o con una curva puede quedar aquí como voy a saber cuál prefiero si quiero el pico para acá o si lo quiero para arriba pues lo doblas este tiene aquí el doblez de papel lo recortas y te lo pones alrededor del cuello y ahí dices ah me gusta más con el pico más grande ah me gusta más con el pico más chico incluso puedes decirme ah pues lo quiero con el pico redondito ese ya va a ser el diseño que tú elijas o que quieres que quede un poquito más subido pues lo creces lo subes y lo puedes trazar hacia acá aquí ya tenemos muchas opciones y este va a ser el cuello para hacer el cuello sport las señales aquí va a ser que lo tenemos que cortar aquí este en doblez de papel para la hora que lo extendamos ya nos queda completo y poder cortar dos pero nada más esto es en papel listo y así ya nos queda listo y terminado y este es el trazo del cuello sport que estuvo muy fácil dividimos esto en tres partes subimos un centímetro y medio juntamos esto con curva dimos la medida del ancho y ya nada más decides cuál forma de pico quieres que tenga tu blusa puede ser desde aquí acá acá el que sea ahora viene lo bonito esta pinza la tengo la tengo ¿cómo se diría? ahuecar por decirlo así ¿por qué? porque aquí tengo que marcar pasar hilos flojos y ya nada más no 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 ¡Suscríbete al canal! Y aquí te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo un poquito más. ¡Adiós!